Cásate conmigo. Y quiero 15 hijos. ¿15? Pues, ¿qué tiene? Mejor nomás 10. ¿Cómo te fue? Buenos días, Durán. ¿Por fin? Alguien que va a progresar. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, hijo. Señores, los ingleses suspendieron la explotación de la mina del Indio. ¿Dónde está el tren? Esta ruta está cancelada. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Podemos construir nuestro propio tren. ¿Qué quiere? ¿Hacer un tren con dos ancianos, tres monjas y dos tuyidos? Que a poco es muy difícil. Inician unos preparativos para levantar las vías. Y tenemos solamente 40 días para llevar la locomotora a la capital y registrarla. Vamos a necesitar un milagro. Todos los milagros de la historia los han consumado hombres de carne y hueso. Desesperados, así como nosotros. Que lo van a construir con sus propias manos. ¿Esto es cotorreo o qué? Vamos a tener que hacer todo por instinto. Que de ahí no salga ningún tren. Levántese. Creo en ti. Un brindis por el poderoso Victoria. Un brindis por el poderoso Victoria. Que es director de la película El poderoso Victoria. Que pues bueno, ya vamos a platicar de esto. Mientras tanto te doy la bienvenida. Raúl, ¿cómo estás? Hola Ray. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿a qué santo te encomendaste? Porque, perdón, pero el cine mexicano de repente es como... Vamos a estrenar y tú le dices al director. ¿Y dónde vamos a estrenar? Bueno, pues en una sala en Tangamandapio, otra en Puebla y otra en Baja California. Pues vayan. Oye, mil salas es un buen número. No hombre, es este... El estreno más importante, como te decía. Porque son más de mil. O sea, están entre mil cien y mil doscientas. Lo cual implica el estreno nacional más importante que se ha visto en mucho tiempo. Pues imagínate muchas películas de las que blockbusters llegan a las dos mil copias, por ejemplo. Oye, esta historia, ya vi El Poderoso Victoria, es un elenco de primer nivel. Está Edgar Vivar, Joaquín Cocío, Adal Ramones, este... Damián Alcázar. Damián Alcázar, ¿no? También está, este... Ay, se me fue el... Bueno, es copioso, es copioso. El elenco es heroico. Y se ve el trabajo, se ve el trabajo del director, se ve el trabajo de todos en la cinta. Antes de empezar la película te decía, oye, qué padre sentí que en la premiere una sola alma no se saliera del cine. Estamos hablando de ciento cincuenta y ocho personas. Y que se quedaran, y que te atrapara la historia. Porque la historia te atrapa desde los primeros minutos y te va llevando hasta que da fin. Híjole, qué honor, muchas gracias por esas palabras. La verdad es que... Híjole, la verdad es que yo no puedo ser objetivo ya respecto a la película, mucho menos a la historia que la escribí hace diez años. Para mí, este... Ya es demasiado cercana, ¿sabes? Yo solamente veo las cosas en donde me faltaba dinero, las cosas en donde me hubiera gustado tener más días. Los pequeños errores, que espero salir bien librado de la función con... Y salirme con la mía, ¿no? Ciertamente, me preocupé mucho por trabajar en una historia, primero, que fuera profundamente mexicana, pero segunda, que fuera muy universal. Y para eso, pues, lo que tienes que hacer es contar tu propia historia, ¿no? Es muy autobiográfica en muchos sentidos la película. La película es una comedia, es una película de aventuras, es una película que tiene romance, es una película que tiene acción. Entonces, pues, de alguna forma, yo cuando decidí que quería hacer cine, me dije, bueno, voy a hacer cine, pero con una sola condición, y esa condición es que el cine que yo haga me tiene que gustar tanto como el cine que amo, el cine que veía de niño, el cine que me atrapa. Oye, empezamos con esta historia. A ver, ¿de dónde te vino esta idea? ¿De dónde te viene este, escribir este material? Que, que de verdad, yo lo digo, y ayer lo decía, se lo decía al público en la premiere. Recomiéndelo, o sea, y tú decías, no, es que está padrísima, la voy a venir a ver con mi familia cuando estrene. O sea, te toca, te toca puntos, estamos viviendo este momento de lo del mundial, lo de Qatar, ¿no? Que de repente siempre participamos, siempre perdemos. Y de repente ves esta película que te, no sé qué te toca, este, Raúl, no sé qué te toca, que te sientes bonito y que te inyecta algo. Es un mensaje, este, como dice el pueblo, ¿no? Que se llamaba la esperanza y de repente cambia de nombre y se llama el progreso, digo, para no spoiler tanto, ¿no? Entonces, esas cosas vienen bien, se sienten padres, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que a mí me parece un gran tema, a pesar de que es una película de época, que se desarrolla en 1936, en el siglo pasado, me pareció un gran tema el hecho de que los mexicanos nos unamos por una vez, que no sea en un temblor o que no sea el día que juega la selección, que nos juntemos, que superemos nuestras complejidades, la polarización que vivimos, que superemos nuestras diferencias y nos unamos por un bien común o para enfrentar lo imposible juntos. Y me emociona mucho porque creo que es un gran tema, tan vigente para el siglo pasado, pero como para el día de hoy y para el día de mañana. Y un tema tan vigente que de repente tú veías avanzar la historia, para no contar, no se las quiero contar, pero ves avanzar la historia y te vas encontrando con esta solidaridad para hacer proyectos, esta solidaridad del de al lado, esta solidaridad que de repente queda como en una frase de las que vienen atrás del calendario, pero que no te mueve nada. Y tú ves esto y dices, oye, si es cierto, ¿cuántas veces no esta acción, esta forma, esta historia que tú planteas en la pantalla grande tendría que llevarse al país? Decir, oye, si todos vamos manejando y empujamos esta enorme maquinaria, imagínate lo que haríamos. Claro, ese es exactamente el tema y no es que, como bien dijiste, no es que sea una frase, una frase trillada o de cajón o de caja de cereal, sino que realmente el reto está en hacer que sea convincente para la audiencia y comienza por las grandes actuaciones que tenemos. Muchas de las acciones más importantes de la película son silenciosas. No hay un gran discurso, simplemente hay acciones que nos conmueven. Y bueno, eso trae un montón de compromisos como fotógrafo, como director, como guionista, pero también a los actores les representaba un enorme compromiso. Primero que nada, con no ser impuestos, no tener estas máscaras, sino convertirnos en los personajes, creer y decir con verdad todos estos diálogos y más que nada, pues creernos que lo imposible solo tarda un poco más. Y lo imposible tarda un poco más. ¿Cómo empezaste a escribir esta historia? Híjole, pues la empecé a escribir diez años atrás. Como toda la buena literatura se escribe con los peores sentimientos. Resulta que yo acababa de caer en una pequeña depresión porque le dediqué dos años de mi vida a un proyecto, a una película que iba maravillosa, pasaba una coproducción con España y con Italia y con Argentina. Y esto, un proyecto maravilloso. Y de repente, pues, al productor, pues, le dieron, como dicen los gringos, cold pits, le dio frío y se bajó del proyecto y nos dejó a todos volando. Entonces, con ese encono, con esa mala leche que te da, que dices, ¿y por qué no puedo hacer mi propio tren? Entonces, fue que me enamoré de la idea de escribir yo mi propio guión y de producir mi propia película sin tercear nada de esto. Y por eso es que la película es independiente. No tiene apoyos del gobierno federal, no tiene apoyos de ninguna plataforma, no tenemos ningún estudio encima de nosotros, pero eso también nos dio una enorme libertad para castear a la gente que quisiéramos y para escribir y soñar la historia que quisiéramos y filmarle nuestros propios términos. Entonces, bueno, el compromiso por una parte es que debo dejar contentos a los inversionistas y por el otro lado, y más importante, pues dejar contenta a la audiencia para que, como tú, nos recomienden y la gente regrese al día siguiente con sus papás, con sus abuelos, con sus hijos a ver la película. Oye, ¿cómo fue? A ver, mira, porque de repente, a mí me gusta explicarle a la gente, porque de repente costó mucho la película, no sé... Por ejemplo, tienes un elenco bastante bueno, o sea, un elenco de primera. Dice Chumel Torres que tenemos a los Avengers mexicanos en el poste. ¡Ándele! Entonces, imagínate, tú los tienes ahí y decir... Yo me quiero imaginar cómo fue este proceso de filmación, porque de repente, bien lo dices y el público lo debe saber, de repente el cine mexicano ha ido dando unos pasos bastante grandes y me da mucho gusto que mis paisanos, mis hermanos hagan cine, salgan en esas alfombras rojas que de repente veíamos inalcanzable, porque eso era la neta, era inalcanzable. Es decir, ¿cuándo ibas a ver un prieto ahí desfilando en una alfombra roja de puro güero y de puro... ¡Jamás! Entonces, yo creo que el hacer una película como la que tú estás haciendo y que ya vimos y que están empezando a caminar... Yo creo que la historia es buena, yo creo que el elenco es bueno, pero ¿cómo lo hiciste para economizar? Que es la palabra que yo creo que se debe de decir. O sea, oye, no podemos traer estos efectos... ¡Guau!, pero tenemos estos alfileres, tenemos cartulinas! Tenemos estos talentosos, tenemos esta... ¿Cómo le fuiste haciendo? De entrada por la locación, ¿no? Los fierros que se usan, todo este rollo. Pues mira, el ingenio mexicano es lo que mueve a estos pobladores a construir su propio tren de vapor y de la misma manera fue que nosotros tuvimos que echar mano de todo nuestro ingenio. Bueno, hay cosas que se resolvieron de una forma tan genial que sería, no sé, sería demasiado spoiler contarles muchas de las cosas, pero voy a contarte una anécdota muy linda. En la última semana de rodaje teníamos que filmar en una locación muy lejos y ya no teníamos dinero pues para pagar los viáticos del equipo y de todos los extras, los figurantes que salen al fondo y extras de actores que aparecen solamente haciendo bola, ¿no? Entonces, ya no teníamos ni tiempo ni el dinero, ya teníamos rentado el tren, la máquina de vapor para hacer las tomas, etc. Y entonces a mi esposa se le ocurrió una idea genial. Dice, Raúl, en lugar de 60 personas, de 60 extras a cuadro, ¿tú te conformas con 30? Y dije, sí. Dice, pero estos sí van a ser mexicanos, porque ahí en Nevada, donde íbamos a hacer las tomas, pues no hay mexicanos, no había nadie que quisiera salir a cuadro en la película y todos los demás pues eran muy caucásicos, nadie me iba a creer que estábamos en Durango, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué te parece si a todo el equipo de trabajo, electricistas, sonidistas, asistentes de cámara, producción, los vestimos de la época y los ponemos enfrente de la cámara y tú grabas y ellos pasan por enfrente y todo esto, ¿no? Y me apareció una idea genial, porque así nos ahorramos los viáticos, pero mejor todavía. Cada quien trajo su vestuario y su maleta, entonces no tuvimos que pasar el camión con todo el vestuario y llegamos y no tuvimos que pagar más habitaciones de hotel, no tuvimos que pagar más honorarios. La verdad es que además todos estuvimos felices porque salen en la película, ¿no? Y como esa te puedo contar una enorme cantidad, digo, no recomiendo que hagan películas así, pero en un momento de mucha desesperación echas mano de la imaginación y de la creatividad para salir de los problemas, ¿no? Y es lo mismo que nuestros amigos, nuestros héroes en la película echan mano de muchos artilugios para poder construir su tren de vapor. Oye, ¿te pasó como cuando es el que sabe sacar foto? Digo, vaya, valgase la redundancia porque ese es tu trabajo, pero el que sabe sacar foto nunca sale en las fotos, ¿no? Claro, claro. A ver, tú saca la foto porque eres el que sabe y está siempre allá, pero nunca sales en la foto. Oye, ¿qué emoción te da, Raúl, ver este sueño a 10 años de distancia? Empujaste fuerte y pues no te quedaste, ¿cómo dicen ahí? Este es un pueblo de fracasados, dicen, ¿no? Sí. Pues mira, en primer lugar, yo creo que el secreto para que los mexicanos salgamos de nuestro tercer mundo al que ya le están agarrando cariño, es ser disciplinados y profesionales. Es lo que nos piden siempre que vamos a trabajar con extranjeros, ¿no? Ser puntuales, hacer los deberes, no ser perezosos, ¿no? Y entonces algo que hicimos acá en esta película fue hacerlos profesionales, dejar a un lado el sueño y convertirlo en un proyecto. Y tú sabes, los proyectos tienen fechas límite, fechas de entrega, costos que vigilar, fichajes importantes que hacer, porque pues obviamente que aunque yo figuro en varios de los títulos de los créditos de la película, de todas formas, pues yo soy de muchas maneras el capitán que hace que muchas cosas funcionen, pero no las opero yo, ¿me explico? O sea, tengo que compartir la cámara, tengo que compartir muchas responsabilidades. Y a mí me parece que esa es una de las recetas del éxito, ¿no? Profesionalizárnosla, hacernos a la idea de que tenemos que ser profesionales y subir el nivel en muchos sentidos. Raúl, ¿en qué momento te sentiste como ese pueblo que decía, no manches, pues te voy a ayudar, pero ¿sabes qué? No va a jalar tú. Pues vamos a hacer la película, pero necesitamos esto, lo otro. Y en algún momento, ¿en algún momento pasó? Claro, claro, pues me tomó 10 años levantar el proyecto. Yo recuerdo dos veces, dos ocasiones en las que claramente tiré la toalla y dije, esto no se va a hacer, ¿no? Es demasiado caro, es demasiado complejo, es demasiado trabajo, pero después yo decía, a ver, no voy a dejar en el bote de la basura tantos años de trabajo, tanto talento que se ha visto volcado en el guión, en la historia, en la preproducción, y lo volví a sacar del bote de basura y volví a trabajar. Que ese es uno de los ingredientes secretos del éxito, la terquedad, pues. Entonces, yo me recuerdo a lo que comentas, me recuerdo a una anécdota con Roberto Sosa. Roberto Sosa me decía, qué maravillosa historia, hermanito, está increíble, yo quiero hacer este personaje, que hace el indio wixárika, ¿no? Y de repente le digo, pues aquí está el contrato, empezamos en tantos días, ¿no? Y se me queda viendo así como pálido. Dice, ay cabrón, espérate, déjame leerlo otra vez, porque nunca lo leí con ojos de que pudiera filmarse. Sí, porque de repente, como dice, los sueños, ya verlos cristalizados, ya verlos he hecho, y yo te digo que este trabajo tiene algo. Este trabajo tiene algo. Normalmente, te lo vuelvo a repetir, en las películas la gente se sale, o sea, hay un punto en las películas que la gente se sale y dice, pues ya, ya, tú, padre, adiós. Y el hecho de que tú veas, y a lo mejor es una opinión un poco silvestre, un poco así, rústica, pero el hecho de que la gente se quede, el hecho de que la gente al final diga, no manches, oye, y sí pudieron, porque de repente los que siempre pueden son los gringos, son los güeros, ¿no? Esos son los que ganan, esos son los que, como tú dices, son superhéroes, pero de repente, no hay algo que diga, oye, pues unos cuates de sombrero de cucurucho, pues mira, lo lograron. Y yo creo que eso también viene, viene en un buen momento, viene, estamos en la, en los días de la celebración, de la revolución, ¿no? Entonces, pues viene padre, viene, o sea, creo que, creo que llegó un buen momento, ay, las cosas no se pueden planear tanto, pero creo que está en un buen momento, entre que la revolución, entre que la Navidad, en que entre, hay que echarle ganas, pero ves un echarle ganas, no nada más de dientes para afuera, ¿no? Como, echarle ganas, no te suicides, echarle ganas, pero, ajá, pero, ¿qué hago para no colgarme del foco? Voy a terapia, meto a una religión, hago algo, ¿no? Fíjate que a mí me parece que nunca es un mal momento para recordarnos que la unión hace la fuerza, y que sí se puede, y no con el espíritu del echarle ganismo que priva en estos días, sino en el sentido de demostrar con el ejemplo, como, no hay imposibles realmente, lo, dicen que, dicen los budistas que el cambio no es doloroso, la resistencia al cambio es dolorosa, y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar como país, me parece que han sido ya muchas décadas las que he vivido yo en este país sin ver que nada cambie, y yo creo que si hay algo que uno puede hacer ser el agente de ese cambio que quiere ver en el mundo y en este país, ¿no? y yo ya quiero dejarme pelear con los que me dicen chico y yo quiero sumar y sumar y sumar y creo que eso es el secreto del éxito que ha tenido hasta el día de hoy el poderoso Victoria, que ha ganado premios del público a diecimiestra, hemos ganado premios en Praga, hemos recibido premios a mejor director en Italia, La verdad es que yo creo que es una promesa cumplida el proyecto. Todos, la familia extendida del cine que hicimos realidad esta película, estamos muy orgullosos y con mucha, mucha, mucha ansiedad ya de que la gente la vaya a ver y nos comente qué es lo que opinó, qué es lo que pensó. Y afortunadamente hemos escuchado muchas voces haciendo eco a la tuya, entonces nos tiene más emocionados sabiendo que tenemos un muy lindo producto, un contenido muy interesante y que se sale de la caja, que va 180 grados en sentido opuesto hacia donde va el cine nacional. ¿Qué le diría? Fíjate. ¿Qué le diría Raúl Ramón? ¿Qué le diría Raúl Ramón? El de actual, al de hace cinco y al de hace diez años. Híjole, le diría no dudes, no dudes de ti, no dudes de ti, lo traes adentro. Y es el gran aprendizaje que tuve yo en la película. El gran aprendizaje que tuve en la película fue, entre más confías en ti, mejor salen las cosas, porque eso es lo que te hace diferente, lo que te hace único, me explico. ¿Cómo te puede ayudar la gente? Porque no es una ayuda, digo, debe ser, ¿no? O sea, yo siempre les digo, vayan a ver el cine, si les gustó, recomiéndolos, y no, no sean chismosos, o sea, no. No spoileen, no cuente en el final. ¿Estás de acuerdo? Y particularmente, Raúl, con nuestro cine, que nos ha costado trabajo irlo armando, nos ha costado trabajo, digo, gracias a las plataformas, a tantas cosas que hay, pues ya es más accesible, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que también, perdón, termina, creí que ya... No, 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 adelante, adelante, dime, dime. ¿Sabes qué pasa? Que... Uno de los grandes aciertos de la película fue hacerla de manera independiente. No manches, no manches, eres el primero que me lo dice en 20 años de trabajo. Te voy a decir por qué. Porque, aunque, pues, también pendemos de un hilo, porque todavía no recuperamos nuestra inversión, de todas formas, lo que hace única la película es que tuvimos la libertad de hacerlo en nuestros términos. Y eso quiere decir que si hubiéramos estado con una plataforma, nos hubiera dicho que el algoritmo dice que tenemos que hacer comedias, que tiene que haber un gay o que tiene que haber una persona en silla de ruedas, que tiene que haber... La protagonista tiene que ser mujer empoderada, y que tiene que haber un niño, y que tiene que haber una mascota mágica. O sea, nos hubieran manipulado desde el guión, ¿no? Y si hubiéramos hecho caso, por ejemplo, a Limcine, que decía, que dijo, nos dijo en la cara, que era una película muy cara, imposible de filmar, que era una película muy grande para un director nuevo, y encima de provincia, ¿no? Porque lo dijeron con sorna. Así como, bueno, y luego allá de Guadalajara, como que no hay recursos allá en Guadalajara para filmar, ¿no? Y con esa mala leche que te da, dices, híjole, ahora más a propósito lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no... Quiero demostrarles los miopes que han sido al seguir apoyando el mismo tipo de cine que ha alejado a la gente de las pantallas de cine. ¿Me explico? Que apareciera que el cine mexicano todo es un solo género, ¿no? Con toda la riqueza cultural, con toda esta riqueza de historias, con esta riqueza de paisajes, con esta tradición, por ejemplo, ferrocarrilera que tenemos en México. ¿Cómo es que van a discutir que si el guión lo supervisó Vicente Leñero, digan que al guión le falta trabajo? Entonces, todo este tipo de cuestiones, después de que ves la película, que le pusiste play y que ya la vimos en la pantalla grande y recibimos todos estos premios, pues volteas con ellos y les dices, ¿qué hubo? ¿qué hubo? Entonces, estoy completamente, no solamente convencido de que es la forma adecuada de hacer cine para rescatar el cine mexicano, el marasmo en el que está, sino que además, después de mi experiencia de haber trabajado de esta manera, con toda esta gente maravillosa, empezando por la gente del casting que ya mencionamos, es la única forma en la que quiero seguir haciendo cine. ¿Sin compromisos? Pues con los compromisos grandes que ya mencionamos, le tiene que gustar, le tiene que convencer a los inversionistas y le tiene que gustar a la gente. Si no, si no cumplo con eso, no puedo seguir haciendo cine. Oye, ¿y sabes qué? Te voy a decir algo, te voy a decir algo, ayer, y platico de esto porque es padre cuando ya uno vio la película, porque ya uno está imaginando, pero ¿sabes a cuántos hemos vivido un viaje en tren? Tuvimos la oportunidad, yo lo tuve de niño, tengo 38 años, viajé en tren cuando tenía creo que 5 o 6 años, 7, no sé. Claro, yo todavía viajé en la universidad, todavía me tocó viajar de Guadalajara a la Ciudad de México en los últimos meses del tren del Tapatío que iba toda la noche hacia el trayecto a la Ciudad de México y era la cosa más romántica del mundo. Entonces, ojalá, esto va a mover cosas, Raúl, ¿te acuerdas de mí? Cuando andes en las alfombras, rógala ya, recibiendo premios, ¿te acuerdas de lo que te...? Esto va a mover cosas porque de repente pasas por la calle y ves fierros tirados, pero nunca has visto una máquina pasar por ahí o de repente por ahí. Esto va a mover cosas. Yo creo que el poderoso Victoria viene en un buen momento, la historia es muy buena, la gente la tiene que ir a ver, la tienen que ir a ver, les va a encantar. O sea, vayan con su familia, lleven a sus abuelos, lleven a sus papás. Ellos viajaron en tren. Después me cuentan lo que sintieron. Yo te quiero agradecer muchísimo, Raúl Ramón. Felicidades. Al contrario. Yo te voy a decir algo que digo, si esto se logró con lo que se tiene, ¿qué no será si estos organismos, dependencias, institutos, dejaran de estarse viendo el ombligo, abrieran la mente y dijeran, pues órale, a ver. Yo no me quiero imaginar que hubieras construido tú. Imagínate, o sea, yo lo que digo es que este gobierno nos ha quedado a deber en muchos sentidos, en la descentralización del incine, nos ha quedado a deber en la defensa de los recursos para nuestro cine nacional y podría yo seguir como quejándome, ¿no? Pero lo importante es que ahora tenemos una película que mostrar, demostramos que sí se puede y se puede usando el ingenio, porque al final de cuentas, las, no sé, y con toda la distancia y con todo el respeto, desde luego, pero García Márquez no necesitaba de una pluma carísima para escribir. Da Vinci usaba clara de huevo para preparar sus pinturas y por el estilo puedo decir que los grandes ingenieros, los grandes mecánicos no están buscando qué marca de pluma, qué marca de herramienta, qué marca de pinza, de martillo van a usar para hacer sus esculturas, ¿no? Yo creo que las herramientas son eso, son herramientas. Nosotros hicimos esta película con la óptica menos cara que hay en el mercado, ¿me explico? Y la fotografía está ahí, ¿por qué? Pues porque tuvimos que usar lo que teníamos en el lugar en el que estábamos, pero decidimos a hacer las cosas. Y, bueno, pues eso me emociona mucho, me emociona mucho al final, creo que es la gente y el talento en donde hay que invertir, no en todos estos elefantes blancos, sino en estas marcas de lujo. Pues yo te voy a decir algo, qué padre, qué padre que Raúl Ramón con este trabajo no tuvo que necesitar de carbón y qué padre, qué padre que a este chavo de provincia, de pueblo, de rancho, de Jalisco, no le dieron ese carbón porque había un chorro de tequila para echar a volar esa máquina, ¿o no? Muchas gracias, muchas gracias, muy bonita alegoría. Ahí está, ya está, el poderoso Raúl Ramón haciendo el poderoso victoria, que yo estoy seguro será el inicio de muchos proyectos maravillosos, Raúl. Muchas gracias, Ray. Yo estoy seguro, estoy seguro, traes esa magia, traes ese empuje que se ve en el tren, por eso lo que ahora te digo. Entonces, ¿por qué queremos carbón si tenemos un chorro de tequila? Muchas gracias, Ray, te agradezco mucho el espacio y bueno, pues agradecerte también las palabras tan lindas y bueno, pues nada más pedirle a nuestros amigos que nos están escuchando pues que nos acompañen, que vayamos al cine este fin de semana, el primer fin de semana es el más importante siempre para el cine nacional. Pues ahí está, muchísimas gracias, Raúl Ramón, director del poderoso victoria, váyanlo a ver en cine, disfrútenla, vayan con, así lo voy a decir, con toda su familia, con todos, desde el más chamaquito para que conozca esta historia, hasta el más ruquito que hay en su casa, llévenlo, por favor, no se van a arrepentir. Muchas gracias, Ray, muchas gracias, un abrazo. ¡Gracias!